Hoy nos juntamos, nos hemos organizado en grupos el taller. En realidad, un agradecimiento muy grande a los alumnos del taller. Nos hemos dividido en un equipo de montaje, porque todos los talleres traen su obra. Son 21 talleres que traen su obra en el viaje. Así que se van a montar, así que un equipo de montaje. Otra gente, otro grupo, va a recibir las inscripciones. Anoche me avisaron que se sumaron gente de San Luis y de Achiras, pero que no viene con obra, sino viene a participar del encuentro. Así que, bueno, bienvenido sea. Así que todo el tiempo se está sumando gente. Ya el sábado, el viernes a la noche, llegan las personas que van a disertar. Ha sido muy interesante para nosotros, porque ya todos han enviado el material que van a exponer. Porque el objetivo también es que nos quede registrado todo lo que va a suceder. Así que, bueno, muy contenta, ultimando detalles, preparando obsequios para la gente que viene. Así que, bien, todo tranquilo. Un encuentro que ha tenido muy buena convocatoria con gente y talleres de distintos puntos del país. Sí, para sorpresa nuestra, bueno, vienen de Mendoza, de Rosario, de Bahía Blanca. Vienen, bueno, de la zona, de un montón de lugares. La Carlota, Las Perdices, de San Pacho, de San Basilio, de Cruz del Eje. De Córdoba Capital vienen dos talleres, dos talleres muy lindos. Uno que es de adultos mayores. Y puntualmente de Río Cuarto, lo interesante es que se cubrió, como va a haber una linda muestra de toda la situación del mosaico en Río Cuarto. En cuanto a talleres, como es un taller privado muy grande, que es de Carmela Signetti, que es un taller privado. Que tiene mucha, mucha, mucha actividad. Vienen los talleres de mosaico de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, que están dirigidos por Luciana Cassini, que son talleres municipales. Y viene también el taller del Espacio Ilía, de adultos mayores. Que, bueno, la idea es que se crucen con un taller de Córdoba que viene de adultos mayores de la Universidad Católica. Así que, bueno, es interesante. Va a haber ahí algunas relaciones que se pueden crear, digamos, para futuros proyectos, que me parece que va a ser muy rico.